Ciertamente que necesitamos estar despiertos, pero fundamentalmente, y tal vez parte de todas las crisis que hemos vivido y estamos viviendo, vienen por un estar adormilados en la parte más profunda de nuestro ser, que es nuestra propia espiritualidad. Vamos, queridos amigos, a nuestro ejercicio de relajación, como siempre, pidiéndote que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Mucha serenidad, mucha paz. Observa ese aire que llega a ti, empapado de la presencia de Dios. Y al exhalar, imagina cómo así, como tu cuerpo libera toxinas, tú te liberas de toda preocupación, de toda tensión, de todo miedo. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Y así un día se llena el mundo de un abrazo y nada. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Nos dimos cuenta de lo que era. Entonces, subíamos. Relaja tus mejillas, la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación de relajamiento. En todos los músculos de estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena. Reflexiona. Quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Reflexiona y descubre dentro de ti mismo la fortaleza de tus valores. Los más importantes para ti. Espiritualidad es cierto estado de conciencia. Es un estado de gracia que se obtiene dentro de tu propio corazón. Y que debemos encontrar por nosotros mismos. El ser humano es una chispa divina, inconsciente de su divinidad. Cuanto más luz permitas dentro de ti, más brillante será el mundo en el que vivas. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que alguien. Gracias. Gracias.